Con todos ustedes, el presidente de la Academia, Enrique González Macho. Señor presidente de la Comunidad de Madrid, señor secretario de Estado de Cultura, señora directora general del ICA, querida Susana, autoridades académicas y académicos, amigas y amigos, bienvenidos a la XXVIII edición de la Gala de los Goya, que no es más ni menos que el reconocimiento que hacen los miembros de la Academia a quienes consideran haber sido los mejores durante las películas estrenadas el año pasado. El cine español forma parte esencial de la cultura española y, por lo tanto, el conjunto de la sociedad de la que venimos, a la que pertenecemos y, sobre todo, a la que nos debemos. Por ello, sufrimos los mismos problemas y nos afectan igual que a todos los demás ciudadanos y queremos, cuanto menos, mostrar nuestra solidaridad con quienes con más dureza están sufriendo en su vida personal y profesional estos duros momentos. Pero hablemos de cine. Ha transcurrido un año desde la última gala y ha sido, como era de esperar, un año difícil. Y es muy difícil tratar con cordura los tiempos convulsos en que nos encontramos y soy consciente de que las críticas no son agradables, pero entiendo que son absolutamente necesarias. No vengo a quejarme, aunque motivos no falten, pero quisiera ser positivo, valorar la situación con objetividad y hacer una crítica constructiva que creo necesaria y, por supuesto, tratando de evitar que la verdad se corrompa o se desvirtúe por la mentira o por el silencio cómplice. Desgraciadamente, y como ya anunciamos, el cine español ha tenido un fuerte descenso en su producción del año pasado, le ha dividido, naturalmente, a factores económicos. Pero también, afortunadamente, no ha bajado en su calidad, lo que demuestra, una vez más, que nuestro poder creativo sigue íntegro, aunque cada día tenga mayores dificultades para expresarse. Nuestra cuota de mercado ha sido inferior a la del año anterior, pero, sorprendentemente, muy superior a la que, en principio, se anunciaba por el número de películas producidas. Y, créanme, que hoy día, hacer una película en nuestro país es un auténtico acto heroico. Las películas nominadas demuestran que existe una tendencia hacia una polarización en nuestra producción. Por un lado, las películas, entre comillas, más industriales, y, por otro lado, las películas, igualmente, entre comillas, artesanales, más militantes, de muy bajo presupuesto. Y esto no es una novedad. En la larga historia del cine español siempre ha habido ambos tipos de producción. Pero sería muy peligroso que nuestro cine, por motivos exclusivamente económicos, se redujera a la segunda expresión. Los problemas que tenemos hoy, desgraciadamente, son los mismos que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo y que, en las anteriores ediciones de los Goya, predijimos de forma contundente. Disculpen si me repito o ya les suena a oído, pero debo enumerar de nuevo los principales problemas que padece nuestro sector. A ver si, a base de ser pesado, se toman las medidas necesarias. La piratería sigue acampando por sus respetos, cada día con más fuerza y sin atisbos de que esta tendencia cambie. Aunque tengamos puestas, eso es cierto, muchas esperanzas a la nueva ley de propiedad intelectual, que también se nos anuncia, pero que, en el momento, sigue aparcada. Como otras muchas cosas, se anuncian, pero no han llegado. Seguimos sufriendo la injusticia del IVA cultural, que ha demostrado su ineficacia y que ha causado, precisamente, los efectos contrarios a los que se pretendía. Es bien cierto que el IVA cultural, en el sector solamente de la exhibición cinematográfica, ha supuesto 87 millones de euros, es decir, prácticamente el doble de lo que hubiera supuesto con el 8% anterior. Pero el costo económico y social que ha provocado ha sido infinitamente superior al aumento de la recaudación obtenida, que, además, ha sido la mitad de la prevista. En los últimos tiempos… Por cierto, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, mi agradecimiento, y creo que nuestro agradecimiento, a aquellas personas que, incluso del partido que está en el poder, desde hace mucho tiempo, vienen hablando de la injusticia del IVA, entre ellas el presidente de la Comunidad de Madrid, aquí, haciéndolo en público, no en privado, como lo dice todo el mundo. En los últimos tiempos han cerrado unas 400 salas de cine, se han mermado las industrias auxiliares y se han perdido varios miles de puestos de trabajo. La disminución de recaudación en los cines debido a la pérdida de espectadores se estima en 102 millones de euros, lo que se traduce en que por cada euro que ha recaudado la hacienda pública, la cinematografía española ha perdido dos. Estemos orgullosos de financiar al erario público a ver si nos dejan en paz con las subvenciones. Seguimos con un pie en la ley del 2007, aún no totalmente desarrollada en el 2014, siete años después, y que fue aprobada por la totalidad del arco parlamentario, y en la que se establecían los recursos necesarios con los que se había de dotar al ICA para el desarrollo de sus funciones. Pues bien, para el año pasado debían de haber sido 100 millones de euros y fueron, si no me equivoco, 39. Y para este año, 33. Es decir, un tercio de lo previsto. Pero, solamente se me ocurre a mí una explicación, reconozco que no es una explicación excesivamente científica, de por qué ha ocurrido esto. Y es que la ley del 2007 fue aprobada el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Diligentes como somos y previsores en la academia, hemos tenido, mantenido este año, conversaciones con todas las autoridades, incluidas las eclesiásticas, debido a que es un tema de santoral, y os garantizo que el 28 de diciembre de este año cae en domingo, con lo cual, sus señorías no trabajan. Entre tanto, se sigue trabajando en la elaboración de una nueva normativa para el cine, pero a un ritmo desesperadamente lento y habiéndose incumplido los plazos previstos. Es urgente y necesario que esta ley llegue a buen término cuanto antes. Lamento tener que insistir, como dice el año pasado, en que la industria está cumpliendo escrupulosamente con sus deberes, pero no es correspondido con la debida diligencia. Estamos en una incertidumbre legal que ninguna industria, sea la que fuere, puede soportar. Por ello entendemos que es absolutamente necesario, entre tanto, aplicar actos puntuales de gobierno que palíen las deficiencias hasta que dicha ley haga la luz, tal, y hay que reconocerlo, como se está haciendo con las dotaciones a las ayudas a la amortización. Solo recordar que los mercados de vida doméstica están agonizando y que los emergentes procedentes de Internet siguen sin tener ningún peso económico, tres años después de la famosa polémica de que el futuro era ya. Pues el futuro no ha sido ya y, desgraciadamente, el futuro va a tardar todavía. Pues creo que me falta una página. No, no me falta. Últimamente, están apareciendo declaraciones positivas por parte de la Administración en los medios de comunicación respecto a nuestro sector. Pero todas como si fueran una película de Balagueró. Una cosa así como rodeado de misterio, un halo de misterio contradictorio, que abres una puerta, te dicen una cosa, se cierra una ventana, te dicen lo contrario, se vuelve a cerrar y que no se traducen en hechos. Sinceramente, de poco valen en tanto y cuanto no se traduzcan en hechos. Estamos limitados a escuchar lo que se nos dice con atención, pero deberemos de juzgar sobre los hechos. Amigas y amigos, vamos a ir hacia adelante. Como hemos hecho siempre, podemos lamentarnos lo que ha pasado, pero tomémoslo como fuerza e impulso para nuestro futuro. Intentemos ser más padres de nuestro porvenir que simples hijos de nuestro pasado. Desgraciadamente, se han quedado algunos en el camino, algunos soñadores, pero no van a poder acabar con los sueños de todos. Tenemos la razón y, sobre todo, la voluntad. Y ambos son nuestra fuerza. Y en una crisis como la actual, la imaginación es aún mucho más importante que el conocimiento. Hemos de permanecer juntos, no por el hecho de estar juntos, sino para unir nuestras fuerzas y que juntos moderemos nuestro futuro en común. Creamos en la belleza de nuestros sueños, en la bondad de nuestro trabajo y en la posibilidad de realizarlos. El futuro pertenece a quien cree en ellos. Como dijo Machado, tras el vivir y el soñar, está lo más importante, el despertar. El pasado ha huido, el futuro no ha llegado, pero el presente sigue en lo nuestro. Y me permito añadir que el futuro también será nuestro. Esta noche estamos aquí en nuestra gala. Disfrutemos del éxito de nuestro cine, que es el de todos. Y felicitimos con todo nuestro entusiasmo a los nominados y, por supuesto, a los ganadores de Legoya. Ese es el sentido de esta fiesta, ese es el sentido de esta gala y este es el sentido que estemos aquí. Por último, quisiera deciros y pediros lo siguiente. Perdón por no haber hecho las cosas que debería haber hecho, por no hacer las cosas que quise y no pude y, sobre todo, las que quise y no supe. Gracias a todos por haberme enriquecido durante este tiempo como persona que no era lo demás. Muchas gracias, buenas noches y, sobre todo, una vez más, feliz gala y hoy más que nunca, ¡Viva el cine español! ¡Viva el cine español! ¡Gracias!